Como ustedes saben, en el día de hoy el Presidente de la República recibió a John Penn, un actor reconocido a nivel mundial, pero en particular como embajador itinerante de Haití, nombrado por el Presidente Martelly, porque como ustedes saben, John Penn es titular de una de las fundaciones que está ayudando y trabajando mucho en Haití para la reconstrucción y para la ayuda en todo lo necesario para que ese Estado latinoamericano encuentre una vida de desarrollo sostenible y sustentable hacia el futuro. Y en la charla con el Presidente hubo acuerdos muy importantes con respecto a las reales necesidades que Haití tiene, que son en definitiva la búsqueda de que el pueblo de Haití por sí mismo encuentre los caminos de salida, no solamente con la ayuda internacional, sino que generarle las condiciones para que el pueblo de Haití encuentre por sí mismo también y con dignidad la salida a las situaciones en que se encuentran. We've come to South America to visit a couple of countries who have a history of investment, of capacity investment in Haiti. In Uruguay, there is a long history of goodwill and contribution. And it's, it's on that basis that we had a meeting today with Presidente Mojica, one that I think was extremely productive and looking for ways for both the Haitian government, the NGOs working in Haiti and for Uruguay to make more effective their potential collaborations as we go forward. Estoy en Sudamérica en una visita a diferentes países para ver, visitar a diferentes jefes de estados, para ver vías de colaboración con Haití y con nuestras organizaciones que estamos haciendo en Haití fundamentalmente, y estoy profundamente agradecido de los caminos exploratorios que tenemos con el Presidente Mojica y de esta reunión han surgido cosas muy interesantes. In a continental neighborhood that is rich with progressive leaderships who have had investment and made contribution to Haiti, Uruguay is particular and in that its president is so knowledgeable about one of the most fundamental sectors in Haiti, which is in the agricultural sector. De los países que han contribuido con Haití, y en particular Uruguay y el Presidente tienen tanto conocimiento de algo fundamental como es la agricultura. Y hemos discutido la solidaridad y la buena fe con el gobierno que ha elegido la gente de Haití. Y estamos muy entusiasmados de este gran momento y esta gran chance que Haití tiene después de tantas décadas de mala suerte. Entonces, estamos muy agradecidos de tener la reunión con el Presidente Mojica hoy. Entonces, estamos increíblemente agradecidos de haber tenido esta reunión con el Presidente. Y vamos a intentar evolucionar esta colaboración hacia más adelante. Una de las cosas que quiero particularmente comentar. Es decirle que agradecido que estamos con el Presidente y con el país de Uruguay. Que está demostrando todos los días que es su modelo de desarrollo y de estabilidad en el mundo. Gracias. Gracias.